Dos mejor que uno. Y esto que se lo digan a Natalia Berbeque, que no ha tenido ningún reparo en juntar a sus dos exparejas y derrochar buen rollo ante los flashes. Con el torero Miguel Avellán mantuvo una relación de tres años en la que quedó muy buen feeling y a la vista está en estas imágenes. Y por otro lado está su último novio, el actor Gonzalo de Castro, con quien también ha compartido su vida durante otros tres años. Ahora Berbeque, soltera y entera, está abierta al amor. Son mis amores, son mis amigos y siempre estamos apoyándonos. Y bueno, yo creo que cuando has querido a alguien durante tres años, he estado con cada uno de ellos, parece como mi fecha tope, pero... A mí estás para futuro, si llegas a una fecha y ya. Si llegan, pero la verdad es que cuando he estado todo ese tiempo, pues se crea una amistad, una complicidad. Y realmente yo no entiendo esas parejas que se separan y no se vuelven a hablar o se pelean. No lo puedo comprender porque cuando... Es como tú te puedes enfadar con tu madre un día, pero la sigues queriendo siempre, igual que a mis amigos. Son muy divertidos además, lo comentan entre ellos y se parten. Miguel Avellán, aunque en estos momentos no tiene una chica que le haya robado el corazón, sí que confiesa que mantiene una estupenda relación con Natalia Berbeque y a su vez con Gonzalo de Castro. Vamos que todos juntos, pero para nada revueltos en esta gran foto de familia un tanto peculiar. Yo a Gonzalo le conocí antes de iniciar su relación con Natalia y no tengo ningún problema de nadie, hay que naturalizar un poco más las cosas. Lo que pasa es que como se comentó que Natalia había roto con Gonzalo porque había vuelto contigo... Bueno, pero como tú entenderás, lo que se comente luego no tiene nada que ver con la realidad, imagino que sus motivos no tienen nada que ver conmigo. ¡Qué amor! ¿Cómo vamos? Pues nada, he venido a ver... Te tengo resumido ahora mismo. Sí, ya, pues sí, como estoy yo, un poco desubicado, un poco desubicado. Está claro que este trío se llevan a las mil maravillas y que tanto Natalia Berbeque como Miguel Avellán no pierden la oportunidad de hacer un llamamiento a los solteros y solteras del país. No, no, no estoy a la espera tampoco, la verdad que estoy bien como estoy. Vamos, que tenemos esperanzas todavía, ¿no? Joder, no sé. Pues ya no tengo esperanzas de vida. No, no, digo nosotras, que nosotras... ¡Ah, vosotras! Hombre, pues sí, nada, cuando tú quieras, pues no sé, empezamos a conocernos. No, no, yo estoy soltera y sin compromiso. Aquí lo anuncio para quien interese. Ahí queda eso para quien quiera tomar nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!